Sí, la verdad es que yo creo que lamentablemente se van a desdoblar. El gobernador ha manifestado siempre su intención de adelantarla, tiene mayoría en las cámaras legislativas para hacerlo. Entiendo que también le ha planteado este pedido, esta voluntad, al propio gobierno nacional. La provincia obviamente tiene autonomía para poner su fecha de elecciones, pero a nosotros nos parece que vamos a tener primero un año, probablemente con cinco elecciones, el año que viene va a haber pasos provinciales, generales provinciales y después la nacional. Pero así es que no se haga nada. Claro, porque si es así, si las pasos provinciales en definitiva van a ser el primer domingo de abril, como se habla, o el último domingo de marzo, nosotros vamos a empezar una campaña electoral en febrero para terminarla en noviembre, cuando termine, si es que hay balotaje para definir el presidente de la nación. Pero más allá del problema que va a ser esto para los entrerrianos, que van a tener que aguantar un año entero de campañas electorales, el problema económico. Nosotros hemos averiguado, no va a salir menos de 500 millones de pesos una elección adelantada en una provincia que, como el gobernador ha dicho, la recibió fundida de su antecesor, que es Uribarri, de su propio partido. Así que nos parece absolutamente inconveniente que la provincia, habiendo un proceso ya nacional, que va a ser en agosto y en octubre, adelante las elecciones, como todo indica, a marzo o abril, y a junio las generales. Pero bueno, es una decisión que el gobernador puede tomar, tiene los votos para hacerlo. Nosotros estamos viendo, ante esta realidad, qué posición tomamos, porque también hay otro problema ahí, que es darle la facultad al gobernador como él quiere, para que él, hoy no la tiene, para que él pueda convocar. La Constitución prohíbe esto, la Constitución dice que es la legislatura la que tiene que convocar y poner fecha de elecciones. Entonces, bueno, estamos discutiendo todos estos temas por estas horas, que a los entrerrianos, muchos no le importan, pero que es negable que forman parte de la agenda política de estos días. Otro tema que se ha venido hablando mucho el último tiempo es la ley de comunas. Sí, la ley de comunas es una deuda que tiene la democracia entrerriana, el Estado entrerriano con nuestros entrerrianos que viven en las 193 juntas de gobierno que hay en la provincia de Entre Ríos. La verdad es que siempre lo hemos dicho, los habitantes de las juntas de gobierno son ciudadanos de segunda en cuanto a los derechos que tenemos los que vivimos en municipios. Allí las juntas de gobierno son meras delegaciones del Poder Ejecutivo, no tienen presupuesto propio, no tienen posibilidad de cobrar tasas. Hay juntas de gobierno que brindan servicios de cloaca, de luz eléctrica, perdón, de alumbrado público, de agua, de recolección de residuos, y sin embargo no pueden cobrar tasas porque no tienen personería jurídica, no pueden hacer convenio con Nación para viviendas. Por lo tanto, digo, es imperioso que se resuelva esa situación de nuestras pequeñas comunidades entre 200 y 1.500 habitantes. De darle esa autonomía. De darle la autonomía de que puedan ser municipios, pequeños municipios, donde se elija la autoridad de que puedan tener su propio presupuesto, que puedan cobrar tasas. Hoy hay desarrollos inmobiliarios en varios lugares de la provincia que se instalan en lugares justamente en juntas de gobierno, porque allí no tienen problemas, o sea, no tienen que pagar tasas, obviamente no tienen demasiados servicios, pero allí se instalan, nadie los regula, arman su infraestructura propia, y desarrollan inmobiliariamente barrios cerrados que, como digo, están en el limbo, no tienen, hoy no se les puede cobrar, no se les puede exigir. ¿Puedo darles la autonomía que de pronto tienen las aldeas o Pueblo General Belgrano mismo, que pueden ellos directamente gestionar, ellos directamente hacer? Sí, sí, es lo que corresponde. Hoy la Junta de Gobierno, para arreglar un camino, dependen de la provincia de Vialidad, sabemos que Vialidad está colapsada, sabemos los problemas que tienen los caminos de la producción en la provincia de Entre Ríos. Por supuesto que hay quienes tienen algún temor de que va a haber allí una, digamos, se va a generar un costo, una infraestructura para las juntas, que a muchos les despierta cierta inquietud, porque va a ser como crear una nueva estructura del Estado en las comunas. Pero esto está determinado en la Constitución, la Constitución dice que los pueblos de más de 200 habitantes tienen que dejar de ser Junta de Gobierno para pasar a ser comuna. Esto se aprobó en el 2008 y hoy, a 10 años, todavía las comunas siguen sin, digamos, sin determinar qué pueblo tiene que pasar a ser comuna, que pueblo no, creo que va a ser progresivo, hay 20 juntas de gobierno de primera categoría que ya están, digamos, algunas incluso para ser municipios porque superan los 1.500 habitantes. Así que este es un tema que se está discutiendo, que entiendo que antes del fin de año ya va a estar sancionada esta ley y veremos si, como digo, progresivamente se pueden ir nombrando, designando como comunas la Junta de Gobierno, que hoy, como digo, son meras delegaciones del Gobernador. Yo tengo que preguntarle por esta quita de 23 millones de pesos que va a sufrir la ciudad de Hualeguaychú debido a la resolución del Presidente Macri, que va a impactar fuertemente. Sí, en cuanto a, digamos, el fondo sojero, que es un fondo que se destinó en un momento cuando las retenciones eran altísimas, cuando se le cobraba retenciones muy altas a la producción de soja y nuestra provincia, que era una de las productoras más importantes, no tenía ninguna compensación directa, digamos, como puede pasar con otras provincias que tienen otro tipo de economía regional, como puede ser el petróleo o la minería. Pero está claro que este gobierno ha tomado la decisión, que creo que es justa, que las retenciones desaparezcan progresivamente, hacia ese camino vamos, en algún momento van a dejar de recibir todos el fondo sojero, incluso la Nación va a dejar de recibir las retenciones por la soja. A ese camino, a esa final ha decidido ir este gobierno, y me parece que es una medida acertada. También lo que es cierto es que este gobierno, después de años en que el 15% del ANSES que se detraía de la coparticipación entrerriana, como de todas las provincias, para el ANSES, este gobierno la empezó a devolver 3% anual, en el 2020 van a recibir tanto los municipios como la provincia, el total de ese monto que se detraía y que Uribarri nunca lo reclamó, y que Bordet tampoco, el gobierno nacional se lo cedió, también por el pacto fiscal de esta provincia ha recibido montos muy superiores a lo que venía recibiendo años atrás, recordemos que los primeros meses de gestión el gobernador Bordet tenía que pedir plata adelantada para pagar los sueldos. Ha mantenido una buena relación el gobernador Bordet, un buen diálogo con el gobierno nacional, no ha sido de los gobernadores que le ha puesto piedras en el camino al gobierno. No, no, eso hay que reconocer, como también hay que reconocer, como digo, que el gobierno nacional ha colaborado siempre con su gestión, con obra pública, con fondos para disminuir ese déficit monstruoso que tiene la caja de jubilaciones, la Nación le está mandando todos los años dinero para disminuir ese déficit. También digo la devolución del 15%, también el pacto fiscal. Hoy la provincia de Entre Ríos, de los 100 pesos que recibe de dinero, 72 pesos son del gobierno nacional, o sea, recibe por coparticipación, por ayuda directa, por otros conceptos, el 72% de los ingresos que tiene la provincia, con lo cual está claro que lo del fondo de la soja es un problema, pero el gobierno nacional también está viviendo una situación económica muy complicada, producto de errores propios que tenemos que reconocer, pero también de una situación internacional que ha traído muchos problemas, no solamente a Argentina, sino a todos los países de Latinoamérica.